Matrix, probablemente una de las películas más influyentes de la historia. La historia comienza cuando el programador informático Thomas Anderson, que opera como hacker bajo el alias de Neo, descubre la verdad sobre el mundo en el que vive al darse cuenta de la existencia de algo conocido como Matrix. Tras buscar a un hombre llamado Morfeo que puede contarle más cosas sobre Matrix, se encuentra con una hacker llamada Trinity. Tras un intento fallido que lleva al agente Smith a capturarle y ponerle micrófonos ocultos, Trinity lleva a Neo ante Morfeo. Morfeo describe vagamente Matrix como una prisión que todo lo abarca, como el mundo que ha sido puesto sobre los ojos de Neo, cegándole de la verdad. También admite que a nadie le puede decir qué es Matrix. Tienes que verlo por ti mismo, afirma. A Neo se le ofrece la posibilidad de elegir entre dos píldoras, una azul y otra roja. Si elige la píldora azul, permanece en su vida cotidiana y cree lo que quiere creer. Pero si elige la píldora roja, pondrá un pie en el mundo real y descubrirá lo que Matrix es en realidad. Todo lo que ofrezco es la verdad, dice Morfeo. Así que Neo toma la píldora roja y cae en la madriguera del conejo. Matrix se considera una película filosófica que contiene muchos temas filosóficos y religiosos ya existentes, como la profecía, el amor, la verdad, el karma, la naturaleza de la realidad y la vida en una simulación. Pero parece haber una conexión especialmente estrecha entre Matrix y la alegoría de la caverna de Platón. En esta alegoría, presentada en la República de Platón, Sócrates describe a un grupo de personas encadenadas a una pared dentro de una caverna durante toda su vida. La única realidad que conocen son las meras sombras proyectadas en la pared frente a ellos, y creen que se trata de entidades reales. Entonces, uno de los prisioneros es liberado. Sale de la cueva y conoce el mundo real. Pero cuando regresa a la cueva para iluminar a los demás prisioneros con la verdad, se enfrenta a la resistencia. Este vídeo analiza la película Matrix a través de la alegoría de la caverna de Platón, al tiempo que explora la siguiente cuestión. ¿Como seres humanos realmente queremos la verdad? Atención, este vídeo contiene spoilers que revelan la trama. Los prisioneros de la cueva están encadenados, de modo que no pueden mover las piernas ni el cuello. Solo pueden sentarse y mirar la pared que tienen delante, pero no pueden mirar a su alrededor. No pueden verse unos a otros ni a la pared a la que están encadenados. Detrás de los prisioneros arde un fuego. Hay personas entre el fuego y los prisioneros. Estas personas sostienen palos con diversas formas, pájaros, caballos, perros, que proyectan sobre la pared. Así, todo lo que han visto son meras proyecciones de objetos que aparecen en el mundo real. Un mundo que les es ajeno. Cuando uno de los prisioneros es liberado y asciende desde la cueva al mundo real, experimenta la luz del sol por primera vez en su vida. Está confuso y necesita tiempo para adaptarse, ya que nunca antes había visto la luz del día. Pero cuando sus ojos se han adaptado, se encuentra con todas las formas que reconoce de su vida en la cueva. Pero esta vez son diferentes. En lugar de meras siluetas, ve las entidades reales, llenas de color y con profundo detalle. Entonces, se da cuenta de que lo que creía real era en realidad una ilusión. Del mismo modo, Neo ha sido encarcelado sin poder ver la prisión. Cuando despierta de la realidad simulada, su cuerpo desnudo yace en una vaina llena de líquido. Se da cuenta de que su cuerpo está lleno de enchufes y luego ve millones de otros cubículos con humanos conectados a lo que parece una máquina gigante. Después de que un dron supervisor se percate de que Neo ha despertado, su cuerpo es desenchufado y descargado en una alcantarilla. Después de que la nave de Morfeo, la Nabuconodosor recupera a Neo, este necesita algún tiempo para adaptarse al mundo real, igual que el fugitivo de la caverna de Platón. Una diferencia fundamental en la experiencia entre el personaje de Platón y Neo es el tipo de realidad a la que se enfrentan. En la alegoría de Platón, el hombre liberado asciende de la oscuridad a la luz, del nivel inferior dentro de la caverna a un nivel superior en el exterior. Esta ascensión sirve como metáfora de la adquisición de conocimientos y de la conversión en filósofo, obteniendo así una clara visión del mundo. La realidad de Platón se presenta en general más bella en comparación con la caverna. Además, la libertad de movimiento en el mundo exterior es una gran mejora. En general, el mundo real parece mucho más placentero y sería bastante absurdo cambiarlo por una vida en la caverna. Pero Matrix es diferente. Morfeo le dijo a Neo que si elegía la píldora roja, le enseñaría hasta dónde llega la madriguera de conejo, en referencia a la novela infantil Alicia en el País de las Maravillas. Caer por la madriguera de un conejo se asemeja más a un descenso que a un ascenso a la realidad. Esta idea se materializa cuando Neo cae de una realidad relativamente placentera a un páramo infernal, desprovisto de luz solar y gobernado por máquinas. A diferencia de la realidad de Platón, la realidad de Matrix no es bonita. Los enchufados a la Matrix viven en un mundo vasto, colorido y soleado, aunque con una neblina verde, parecida a la contaminación de finales de los 90. También tienen acceso a una variedad infinita de placeres humanos. Pero en el mundo real solo queda una ciudad humana, Sion, donde la gente vive en condiciones infrahumanas, atrapada en las afueras y continuamente amenazada de ser arrasada por las máquinas. Así que se podría argumentar que, en el caso de Matrix, vivir encerrado en la cueva es más placentero que vivir libremente en el mundo exterior. Poco después de su liberación, Neo se niega inicialmente a aceptar la verdad. No, no lo creo. Es imposible, dice, después de que Morfeo le mostrara lo que es Matrix. Muestra una reacción típica de alguien que se enfrenta a la cruda realidad. Como afirma el arquitecto de la Matrix en la secuela, la negación es la más predecible de las respuestas humanas. Podemos verlo cuando, por ejemplo, descubrimos que uno de nuestros padres no es nuestro progenitor biológico, o la persona que consideramos nuestro mayor enemigo resulta ser nuestro progenitor. En estos casos, la verdad es de tal magnitud que aceptarla sacude la identidad hasta sus cimientos. Un cambio de percepción tan grande suele aterrorizar a la gente. Neo le pregunta a Morfeo, ¿no puedo volver atrás, verdad? A lo que Morfeo responde, ¿pero si pudieras, realmente querrías? El desconocimiento absoluto de la verdad es habitual. Muchas personas prefieren vivir en una burbuja segura de mentiras a buscar fuera la verdad. Vivir en una acogedora realidad falsa puede ser bastante cómodo y confortable. Solo tienes que permanecer ignorante de todo lo que podría reventar tu burbuja. Así que, en lugar de eso, sigues la narrativa engañosa del rebaño, a menudo amplificada por los medios de comunicación de masas y el entretenimiento. Pero también vemos que ocurre lo contrario, como gente que se opone al conocimiento común, adoptando una verdad falsa, como la idea de que la tierra es plana. Así que la verdad, en general, se puede fabricar fácilmente. La RAE ofrece la siguiente definición de verdad. Un juicio, proposición o idea que es verdadera o aceptada como verdadera. El objetivo de Morfeo es liberar a la gente de Matrix, pero también se da cuenta de que mientras esas personas formen parte del sistema, son el enemigo. En primer lugar, porque los llamados agentes protegen Matrix. Estos agentes funcionan un poco como un programa de seguridad para mantener alejados a los troyanos y otros programas maliciosos, y cada proyección humana es potencialmente un agente. En segundo lugar, la mayoría de ellos no están preparados para ser desconectados. Del mismo modo, cuando el hombre iluminado de Platón intenta persuadir a los habitantes de la caverna para que salgan al exterior, se encuentra con resistencia y burlas. Platón describe tal empeño como insertar la visión en ojos ciegos. Es una pérdida de tiempo intentar convencer a alguien de la verdad si no es receptivo a ella. Morfeo también afirma que muchos son tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharán por protegerlo. Del mismo modo, Sócrates se pregunta si esas personas no matarían a la persona que les ofreciera la verdad sobre su existencia. Sin embargo, Platón señala la responsabilidad de los filósofos de actuar en interés de los no iluminados, aunque sean hostiles, como hacen Neo, Morfeo, Trinity y los demás humanos liberados. En la alegoría de Platón vemos que la liberación acaba afectando positivamente al hombre que se libera. Además, Neo acaba por aceptar la verdad y abrazar la realidad. Pero, ¿qué ocurre si alguien conoce la verdad pero la odia tanto que elige una realidad falsa? Aquí es donde entra en juego un personaje llamado Cypher. Cypher admite que se arrepiente de haber tomado la píldora roja, diciéndole a Neo casi asumiendo que él siente lo mismo. Sé lo que estás pensando, porque ahora mismo yo estoy pensando lo mismo. En realidad, lo he estado pensando desde que llegué aquí. ¿Por qué no tomé la condenada pastilla azul? Pero el lenguaje corporal de Neo muestra claramente que no está en la misma línea que Cypher. Aunque esté varado en el mundo oscuro, parece bastante feliz con su liberación. Neo le encuentra un sentido y asume el papel del hombre iluminado de Platón al asumir la responsabilidad de ayudar a la gente que sigue encarcelada. Además, siempre había tenido la sensación de que algo no funcionaba cuando seguía enchufado e inconsciente. Sentía que no pertenecía a ese lugar. No era feliz. Con su liberación encontró lo que buscaba. Lo que probablemente compensa suficientemente el hecho de tener que enfrentarse a lo sombrío de la realidad. Sobre todo porque la gente lo considera como el que hace que su existencia tenga aún más sentido. Cypher, en cambio, no disfruta lo más mínimo de la realidad. También muestra poca fe en la profecía de Morfeo. Finalmente, se conecta a Matrix para asistir a una reunión secreta con el agente Smith. Aunque su argumento probablemente cae en oídos sordos, le dice a Smith. Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, Matrix le dice a mi cerebro que es jugoso y delicioso. Después de nueve años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es felicidad. Cypher es muy consciente de que no puede dejar de ver lo que ha visto, lo que resulta del encuentro con la verdad. Para él, ser ignorante era estupendo hasta que llegó Morfeo y echó un jarro de agua fría a la fiesta. Cuando se ha levantado el velo de la ignorancia, no hay vuelta atrás. La verdad yace desnuda ante nosotros. No podemos dejar de ver que la persona que creíamos que era nuestro padre no era nuestro padre biológico. No podemos dejar de ver la traición de un compañero al que antes creíamos una persona de confianza. Nuestra relación entre las personas cambia cuando su historia fundamental resulta ser una mentira, y la realidad no es tan bonita como parece. La relación era más agradable antes de que la verdad saliera a la luz. Claro que se basaba en una ilusión, pero a cambio de no saber, sentíamos conexión, amor, intimidad, placer e irónicamente confianza. La verdad destruyó todo eso. Cypher se da cuenta de que está fundamentalmente atrapado en una realidad que desprecia, así que le pide al agente Smith que lo vuelva a conectar a Matrix para convertirlo en alguien rico e influyente, como un actor, según declaró. Pero lo más importante, quiere que le borren todos sus recuerdos del mundo real. A cambio, le dará a Morfeo. Esencialmente, Cypher tomó una decisión hedonista, cambiando la realidad y la libertad por la dichosa ignorancia. Durante el intento de Cypher de deportar a Morfeo, Trinity le recuerda que Morfeo le liberó. Pero Cypher no está de acuerdo, y dice que lo único que hace es seguir las órdenes de un hombre que les mintió, y que si tiene que elegir entre eso y Matrix, elige Matrix. Trinity argumenta entonces que Matrix no es real, pero de nuevo, Cypher no está de acuerdo y dice, creo que Matrix puede ser más real que este mundo. Las personas liberadas de Matrix tienen la capacidad tecnológica de conectarse al sistema y formar parte de una realidad simulada como su autoimagen residual. Pueden cargar programas directamente en sus mentes que contienen habilidades como las artes marciales y usar varios objetos en Matrix como armas. Muchas armas. Así que, primero, fueron expuestos a una ilusión. Ahora, ellos mismos se han convertido en ilusionistas. Cuando Neo vuelve a Matrix por primera vez después de su liberación y visita la ciudad en la que vivía, la ve bajo una luz diferente. Se da cuenta de que ninguno de sus recuerdos sucedió realmente. Reconoce los lugares donde salía comer, trabajar, vivir, pero lúcidamente, con la certeza de que no son más que simulacros. Lo mismo debió ocurrirle al hombre iluminado de Platón al volver a la caverna por primera vez tras su ascensión, al ver las sombras en la pared. Probablemente le deja a uno desilusionado, tal vez decepcionado por la falta de mística que estas apariencias tenían antaño. Descubrir cómo funciona un truco de magia lo hace mucho menos atractivo. La verdad, por tanto, va a menudo en detrimento del disfrute. Un ejemplo de ello es un personaje legendario de la cultura cristiana occidental llamado Papá Noel, que tiene su origen en el obispo de los primeros cristianos San Nicolás. Para la mayoría de los niños, Papá Noel es una experiencia realmente mágica. La idea de un anciano barbudo que viaja desde el polo norte en Trineo tirado por renos voladores. Según la leyenda, los duendes de Papá Noel fabrican juguetes y otros regalos en un taller secreto, y Papá Noel se los lleva a los niños en Nochebuena. Con todas las historias, canciones, cuentos y películas sobre Papá Noel, su aparición anual es casi una experiencia religiosa para la mente infantil. Pero cuando los niños rondan los seis años, sus padres empiezan a decirles la verdad sobre Papá Noel. Muchos niños reaccionan con emoción e incredulidad. Una ilusión que antes les gustaba tanto se desmorona y pierde su atractivo mágico. Por eso, no es raro sentir nostalgia de los buenos tiempos en los que ignorábamos la verdad y en los que un sucedáneo de la verdad resultaba más atractivo. Cypher también experimenta esa nostalgia. Sin embargo, curiosamente, la gente aún puede encontrar alegría en lo que sabe que es falso. Un ejemplo de esto que vemos en Matrix es el comportamiento de un personaje llamado El Oráculo. El Oráculo aparece como una mujer anciana, pero es un programa que inicialmente sirvió como una de las fuerzas fundadoras de la tercera versión actual de Matrix. Para cuando terminó su propósito, se exilió y empezó a apoyar a la resistencia. Aunque como programa informático es muy consciente de la naturaleza ilusoria del mundo, parece disfrutar con ello. Se deleita con el olor de las galletas, fuma cigarrillos, le encantan los caramelos y la puesta de sol. Vemos que ocurre lo mismo con el Merovingio, un personaje de la secuela de Matrix Reloaded que es un apasionado de la lengua francesa y adora a las mujeres hermosas y servirles postres con final feliz. También parece disfrutar con el sabor de las aceitunas como un auténtico francés. Por supuesto, como estos dos personajes son software, estos placeres podrían formar parte de su programación. Sin embargo, demuestran la capacidad humana de tratar una ilusión como si fuera real. Existe un término filosófico para este fenómeno. La suspensión de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad consiste en evitar intencionadamente el escepticismo, el pensamiento crítico y la lógica cuando nos enfrentamos a algo irreal, como una obra de ficción. Durante siglos, los seres humanos han consumido ávidamente ilusiones como entretenimiento. Desde los cines y las representaciones teatrales hasta los espectáculos de marionetas del pasado. Del mismo modo, el personaje de Platón todavía puede elegir actuar como si las siluetas de la caverna fueran en tirades reales, suspendiendo temporalmente su incredulidad a cambio de disfrutar y pasar un buen rato con sus viejos amigos no ilustrados. En lo que respecta a Matrix, las posibilidades de disfrutar de la farsa son infinitas. A diferencia de los ilusionistas de la caverna de Platón, Matrix produce una ilusión que podemos considerar mejor que la realidad. También podemos ver esto con la tecnología actual. La gente puede sumergirse en un videojuego casi como si viviera una segunda vida, una existencia en su mayor parte más agradable y gratificante. Pero los objetos que aparecen en la pantalla no son reales, sino meras proyecciones. Para disfrutar de ellos como si fueran reales, hay que suspender temporalmente esa verdad. Del mismo modo, personajes como Neo y Trinity podían deleitarse en Matrix tal vez disfrutando de una cena romántica y un paseo nocturno por el río Sena en París. En cualquier caso, los humanos parecen capaces de aceptar y apreciar temporalmente la mentira cuando les conviene. ¿Realmente queremos la verdad? Si se les pregunta, la mayoría de la gente probablemente responderá que sí a esta pregunta. Pero al explorar la alegoría de Platón y Matrix descubrimos que la relación humana con la verdad no es tan sencilla. En algunos casos acogemos la verdad. En otros casos nos escondemos de ella, la suspendemos temporalmente. La rechazamos e incluso deseamos olvidar la verdad si tuviéramos esa opción. Tanto la obra de Platón como Matrix muestran el desdén de la gente por una verdad que amenaza su realidad. Tendemos a apegarnos a la familiar, lo cómodo, lo significativo, y a veces estamos dispuestos a defenderlo con nuestra vida. Cuando se trata de esto último no hay más que ver cómo la gente está dispuesta a morir por sus religiones e ideologías políticas. Así que, de nuevo, queremos la verdad? La respuesta parece ser que depende. Tendemos a manejar los hechos de forma selectiva ya que la verdad aparece de muchas formas distintas, con magnitudes diferentes. La verdad puede elevarnos, puede dejarnos indiferentes, pero también puede deprimirnos y hacernos sentir miserables. Por ejemplo, en la alegoría de Platón, aprender la verdad no tiene prácticamente ningún inconveniente. El único inconveniente es la hostilidad de los que están en la caverna. Pero aparte de eso, es bastante evidente que la verdad de Platón conduce a algo mejor y elevaría a casi todo el mundo. Pero en Matrix la verdad es menos agradable. Sin embargo, el efecto que la verdad tiene sobre nosotros no depende necesariamente de la verdad en sí. También depende de la persona que la recibe. En el caso de Neo y Morfeo, el estado del mundo les proporcionaba sentido y legitimaba la batalla que estaban librando como libertadores de la humanidad. Lo cual es un objetivo increíble en la vida. En cambio, Seifer se burla de este objetivo, lo que demuestra su cinismo y la falta de sentido que encontró en su existencia. La gente tiende a adoptar verdades sucedáneas para encubrir una realidad dolorosa. Por el contrario, a otros les encantan las realidades dolorosas, pero éstas suelen ser instrumentadas por su ya oscura visión del mundo. Las personas de ambos bandos también tienden a ignorar los hechos que se oponen a cómo quieren ver el mundo. En muchos casos, si no en la mayoría, comparten su visión del mundo con personas afines. Compartir una determinada verdad, independientemente de que sea cierta o no, tiene sus ventajas. Fijémonos de nuevo en los grupos religiosos, los movimientos políticos e incluso la sociedad de la Tierra plana. Formar parte de esos grupos puede proporcionar a la gente un propósito y conexiones sociales. En Matrix, por ejemplo, podemos ver cómo las creencias unen a Morfeo y a su gente. El inconveniente es que adoptar puntos de vista opuestos como miembro, aunque fueran ciertos, podrían llevar a que otros miembros te condenaran al ostracismo. Y aquí es donde entra el lado oscuro de la suspensión de la incredulidad. Algunos, si no muchos, están dispuestos a hacer la vista gorda ante la verdad, no solo por diversión inocente, sino también por conveniencia. Por ejemplo, alguien sigue adhiriéndose a una creencia falsa en contra de su buen juicio solo para pasar el rato o por miedo a ser condenado al ostracismo. En definitiva, la gente parece bastante oportunista cuando se trata de la verdad. Queremos una verdad, no es necesariamente la verdad. Queremos una realidad, no necesariamente la realidad. Pero la verdad y la mentira suelen tener algo en común. Ambas aparecen como historias. Entonces, ¿podría ser que en el fondo no queramos la verdad, sino una historia? ¿Una historia en la que creer? ¿Con la que identificarnos? ¿Qué compartir con los demás? ¿En la que pensar, y quizá lo más importante, que nos dé un sentido de pertenencia? Gracias por vernos.